Partieron, por fuera el Boomerang en el primer lugar, segundo Valdocero, tercero Saif Aldin, cuarto Río Pedregoso, quinto Nevermore, en el último lugar, queda por el lado interior querido, tres, el Boomerang medio cuerpo de ventaja, segundo queda Augustus Rocket, tercero a cuerpo y medio Valdocero, cuarto a dos cuerpos Saif Aldin, en el quinto lugar, se ubicó Río Pedregoso al entrar a tierra derecha, el Boomerang mantiene medio cuerpo de ventaja, segundo Augustus Rocket, tercero Valdocero, cuarto Saif Aldin, quinto Río Pedregoso, sexto querido, tres, último Nevermore, el Boomerang aumenta su ventaja cuerpo y medio, segundo Augustus Rocket, tercero Saif Aldin, cuarto por los palos Río Pedregoso, últimos cien metros, el Boomerang mantiene cuatro cuerpos, los aumenta a cinco, muy fácil, el Boomerang gana esta segunda carrera, el Boomerang, segundo Augustus Rocket, tercero Saif Aldin, cuarto Río Pedregoso, quinto querido, tres, últimos lugares, Valdocero y Nevermore.